¿Qué es la Vecina de Decisiones? Pero trabaja en merendero o en un comedor, ahora vamos a preguntarle para entender qué es lo que estás haciendo, qué actividad social es la que estás llevando adelante. Bueno, primero gracias por invitarme al programa. Lo que yo hago es un espacio vecinal lo que tengo, le damos de comer a las personas, a los vecinos del barrio, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, me concentro en el barrio Altos de la Torre y La Perla. Así que bueno, ayudamos a los vecinos de esos dos barrios con la cena de esos días. ¿Lo haces sola? Sí, empecé sola, empecé con un grupo de WhatsApp con cinco vecinos y bueno, ahora tengo un grupo de WhatsApp de 60 vecinos donde todos nos ayudamos entre todos. Si algún vecino necesita un par de zapatillas, en el grupo de WhatsApp necesitamos un par de zapatillas, ropa y bueno, asistimos. Es decir, no solo comedor, sino que también tiene algún ropero, como se dice. Tenemos un ropero, tenemos, sí, hacemos, por ejemplo, ahora necesitaba medicamentos, asistimos con medicamentos, con lo que podemos porque no recibimos nada del Estado, porque es algo que nos concentramos todos los vecinos. Sí tengo cinco o seis mujeres que son empoderadas de la vida, luchadoras, que me ayudan a cocinar, a atender el espacio vecinal. Ahí sí nos vamos turnando. Y eso lo hacen tres veces por semana. Sí, lunes, miércoles y viernes. A partir de las 18.30 entregamos la comida y bueno, la gente viene porque aparte se cocina bien. Y bueno, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. ¿Qué experiencia te queda de esto? Mirá, yo lo hice, yo soy abogada, pero antes de ser abogada me dediqué mucho al comercio. Entonces yo estuve ocho años en el barrio La Perla, trabajando de almacenera. Y de alguna manera después me fui porque la vida me cambió, estuve estudiando también mientras trabajaba en almacenera, estuve estudiando la carrera de abogacía. Y es como que siempre me concentré en el barrio ese, ¿no? Porque de alguna manera ellos me venían a comprar, me ayudaron a mí a crecer y bueno, siempre estuve ayudándolos como podía. Pero ahora estoy con un espacio en sí en el lugar porque siempre lo hacía yendo a las casas, qué necesitabas, muy presente desde ese lugar. Ahora ya con algo físico y con algo mucho territorio en lo que es esa zona, ¿no? Más puntual. El que necesita, realmente el que necesita. Ahora tengo una persona, Escobar, que me preocupa mucho porque realmente con el tema del temporal, la verdad está viviendo en una casilla que son siete personas hacinadas, parecen unos cachorritos. Mira, porque la verdad estoy muy mal con eso, hace días que dormía intranquila, incluso empecé a decir a algunos vecinos si tenían madera, lo que sea, para poder hacer el techo. Hay amigos empresarios que van a colaborar para poder comprar techos, ventanas y ayudarlo a este hombre porque la verdad lo hacemos a pulmón y bueno, estamos con eso. ¿Cómo ves la situación en general? Y la situación la veo muy difícil. Yo que hago territorio y que lo hago ahí, está muy mal, lo veo muy mal. Mucha inseguridad, la gente está mal. La gente, yo por ejemplo le hablo en el espacio y me dicen, Eli, somos siete para comer. Bueno, dame por ese vino un poquito más, le digo. Me dicen, Eli, no puedo vivir con 50 mil pesos, no vivo. Algunos ganan 80, otros el plan o la cooperativa que ganen y a veces me dicen, yo estoy en tal cooperativa y puedo venirte a buscar la comida y sí, pero tengo miedo que me saquen la cooperativa. Hasta eso me dicen, tengo miedo por venir a buscar un plato de comida. O sea, están mal, están mal. Y la inseguridad terrible. ¿Qué te llevó a hacer esto? Me llevó esto, lo que yo te dije, de que estuve mucho tiempo en ese barrio y bueno, es una manera de devolverle todo lo que ellos me dieron. Yo estuve ocho años en ese barrio. De almacenera. De almacenera ocho años. Atendías a toda esta gente. Atendía a toda esta gente. A esta gente. Y ahora los ves en una situación distinta, difícil. Sí, distinta. Incluso, a ver, también tengo vecinos que son, a ver, yo tengo 42 años, vecinos que tienen 20 y pico de años y esos nenes quizás, yo les enseñaba, no, quizás les enseñaba a leer o venían a hacer la tarea al negocio y los he sacado de la droga, pero puntuales, tres o cuatro que eran soldaditos de ahí y sin embargo les dije, bueno, esto no es así, venite a mi casa a cortarme el pasto, venite a mi casa a hacer esto, siempre una changuita y atrás venía el padre y me agradecía. Entonces, yo no te voy a solucionar el problema de todo, de todo, pero sí puntualmente para sacar una familia frota y ahí sí voy al hueso, como quien dice. Estamos justo en un momento donde algo no se hizo bien en la Argentina, por eso estamos como estamos. Exacto. Entonces, a mí me moviliza a veces preguntarle a la gente, no solo lo que ve, que describa, sino qué se puede hacer más allá de la ayuda para que situaciones como esta que está pasando en la Argentina, y ya pasamos del 2001, 2002, el 89, es decir, para estas generaciones, es decir, bueno, qué se puede hacer para no caer tan bajo otra vez, con una inflación tan alta, con problemas de inseguridad por todos lados, es decir, a eso me refiero, ¿no te planteaste pasar a la actividad política? Y mirá, yo soy, a mí me dicen muchos, metete, yo, viste, recién empiezo con esto, pero me gustaría, me gustaría llegar a cambiar un montón de cosas, más que nada el tema de la inseguridad, sí, pedirle, por ejemplo, al Estado municipal que esté más presente en eso. Ahora vi que hay efectivos policiales que salieron un poco a la calle, pero no, no basta con eso, no, 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 no basta con eso. Yendo al tema de la justicia, que vos decís, el barrio tiene problemas de inseguridad y todo eso, no será solo ese barrio, sino por lo que nosotros vemos también periodísticamente en todo Moreno. En la justicia, ¿está completo todas las fiscalías, todos los juzgados? ¿Cuál es el déficit que hay? Si hay. Sí, hay, hay. Por ejemplo, acá necesitamos más fiscalías para poder parar el tema de la inseguridad y que uno pueda actuar bien, ¿no? Trabajar bien los fiscales, incluso necesitamos más fiscalías. Hay pocas, a ver. ¿Y los temas de familia? Que tengo entendido que faltan. En la justicia tenemos dos juzgados de familia, dos en Moreno y uno en General Rodríguez. Por la cantidad de habitantes que hay, la situación problemática que... A eso es a lo que yo voy, es decir, por la cantidad de habitantes de Moreno, es decir, una de las vertientes, creo yo, del problema es que a veces la gente no tiene acceso tan fácil a la justicia. Si los juzgados están desbordados, a veces no saben dónde quedan, porque a veces ni nosotros sabemos dónde está tal número del juzgado. No, sí, sí. Eso ustedes lo tienen, vos como abogada, lo tienen en claro de que es un déficit. Sí, es un déficit. Aparte, con nuestro trabajo lo vivimos día a día, que se nota que faltan juzgados de familias. Eso ustedes lo encaran también. Yo también pertenezco al Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez y desde el colegio se está trabajando para gestionar todo esto y estamos reclamando para que haya más juzgados de familia, más tribunales de trabajo, más fiscalías, y se pueda trabajar mejor. Sí, y con respecto a las tomas de tierra, ¿a qué fiscalías van? Bueno, las tomas de tierra, esto es todos los días. Eso no se puede parar. Acá en Moreno es terrible. Ahí, sí, las usurpaciones caen en la Fiscalía Nº 5 de Moreno. Igual que las cosas de violencia de género. No se ven, o periodísticamente vemos, pocas tomas como era antes, grandes, de grandes extensiones, pero se sigue tomando tierra. Sí, sí. Por ejemplo, al estudio vienen un montón de personas que le tomaron el terreno, tenían sesiones de derechos y, bueno, o no tienen la posesión, o algunos tenían la escritura y se les metieron igual, sin muebles, no, es terrible eso. Bueno, ahí hay un buen camino para hacer política. Y sí, para reclamar. Yo te voy conversando del tema, más allá de lo social, que es muy bueno. Te felicito. Bueno, gracias. Una tarea muy humana, muy loable. Lo que haces es ocuparte de tu vecindario de donde saliste, pero hay una actividad política que es más técnica, creo yo, a veces, que es buscar gente idónea que solucione los temas más complejos, como es por ahí la falta de justicia. Mejores leyes y justicia. Sí, mejores leyes seguro, hay que cambiarlas. En cuanto a la inseguridad, hay que cambiar las leyes urgente. La gente está muy insegura, está pasando un momento muy complicado la gente. Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth. No, por favor. De esta manera nos despedimos en Decisiones. De esta manera nos despedimos. Este es un proyecto integral. Nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos. Me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.